Bueno, le hemos denominado el Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta 2024, que es una especie de fork de un evento que se hacía hace un tiempo que se llama el Open Com. Y pues dijimos, ok, vamos a hacer algo que sea, pero con sabor latino, con marca latina, y le vamos a llamar Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta. Y lo vamos a hacer aquí, en la Universidad Andina de Simón Bolívar, que nos ha abierto sus puertas para hacer este evento. Va a ser en el Paraninfo, van a haber charlas. Uno de los temas que van a ver justamente sobre la evaluación, las métricas responsables para la ciencia, sobre el tema de las revistas y este circuito de revistas comerciales, y el acceso abierto diamante, que es todo lo contrario, ¿no? El acceso abierto diamante es las revistas que tú publicas en el acceso abierto, no pagas ni para leer ni para publicar, ya que es no comercial. Y van a haber muchas actividades. También vamos a tener, o queremos tener, un laboratorio de datos, que es como los laboratorios de exploración de datos, ¿no? Vas a jugar con datos. En esta ocasión, la idea es que la fuente de datos sea Open Alex, justamente para hacer un poco de cienciometría con estas fuentes de datos abiertas, y jugar con ellos. La intención ahí es como generar una comunidad de gente interesada por la cienciometría, programadores, gente que estudia cienciometría, gente de ciencias sociales, en fin, para trabajar con estas fuentes de datos. Ponernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué está investigando el Ecuador? ¿Dónde está publicando? ¿Cuáles son las temáticas? En fin, un montón de cosas que nos podemos preguntar y a ver si las podemos responder con estas fuentes de datos. Eso también va a ser paralelamente, entre lo que sucede en el Paraninfo, pues habrá este laboratorio de datos. También habrá un taller para bibliotecarios. Oh, bueno, viene, por ejemplo, Ismael Raffles, que es de la Universidad de Leiden, es su línea de investigación, es justamente esto, sobre métricas de evaluación. Viene Andrea Mora, que es de la referencia y también del CONARE, del Consejo de Rectores de Costa Rica. No viene, pero estará en un conversatorio de manera virtual, Ariana de Cerril, de Redalix. Vienen de Colombia del Colab, de la Universidad de Antioquia, que tienen un trabajo también duro sobre estos temas de evaluación, métricas responsables, el Gabriel Vélez, el Alejandro Uribe. Viene Saray Córdoba, de la Tindex, miembro honorario de la Tindex, también de Costa Rica. Por mencionar algunos, pero se me escapan algunos nombres de gente también así de ese nivel, que viene a hacer charlas, conversatorios y a compartirnos sus conocimientos. Esas son algunas de las actividades que tendremos. Estamos desde el 11 al 13 de septiembre, desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde.